¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al filo de la medianoche de este ya sábado 10 de junio de 2023. Hoy vamos a empezar con una buena noticia, esta que está aquí. El ejército colombiano ha conseguido rescatar a los cuatro niños que estaban perdidos en la impenetrable selva colombiana cuando su avión, su avioneta, se estrelló en medio de la selva donde murió su madre, el piloto, y se quedaron solos. El mayor de esos niños, una niña de 13 años, y el menor prácticamente un bebecito. Tenía 18 meses o 19 meses, por ahí. Durante 40 días, nada más y nada menos que 40 días, han estado perdidos en la selva colombiana. Impenetrable, porque uno ya ha visto vídeos de los aviones y los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana cuando se revolaban la zona, era imposible ver algo del suelo. Todo verde, porque las copas de los árboles, pues prácticamente lo tapaban todo. Durante 40 días, esa niña de 13 años ha conseguido mantener vivo a sus tres hermanos pequeños. conocía bien las costumbres de la selva, sabía qué frutas podía coger y qué frutas eran venenosas. Fueron acompañados por un perro aparentemente salvaje, a saber que ha sido un perro en medio de la selva que ha acompañado a las niñas durante estos 40 días y por fin han sido rescatados. Es prácticamente un milagro que niños de tan corta edad hayan sobrevivido 40 días, repito, 40 noches. Imaginen esa selva llena de todo tipo de alimaña, llena de sonidos por la noche, algo tremendo. Una muy, muy, muy buena noticia. Y a partir de esa buena noticia empezamos con todas las malas, como es habitual con nosotros. Es lo habitual no porque nosotros tenemos malas noticias, sino prácticamente porque todas las noticias hoy en día tienen al final un exponente de resultar malo para casi todo el mundo. Sánchez, Pedro Sánchez, y la agenda 2030. A dar orden, ahí tienen la noticia, a todas sus embajadas para que apenas a unos pocos días de las elecciones del 23 de julio intensifiquen la agenda 2030. Él se ve presidente de la Unión Europea, a lo mejor solo por 23 días, pero se ve presidente de la Unión Europea y lo que pretende es entonces que todas sus embajadas pongan todo lo que haya que poner para que vean al amadísimo líder del gobierno español como un adalid, un exponente máximo de la gente 2030 y de esa forma contentar a los amos del mundo. No se entiende de otra forma. Lo cierto es que Pedro Sánchez va cumpliendo a rajatabla lo que dicta esa agenda y lo cumple no solo Pedro Sánchez, sino todos aquellos que tienen el PIN, el rey también, Feijó también, la mayor parte de la clase política y empresarial y sindical de España. Bien. Sin embargo, Pedro Sánchez cumpliendo esa agenda sigue matando al campo. Ahí lo ven, ¿verdad? Es una cosa tremenda lo que hace Pedro Sánchez. No hay derecho a lo que está haciendo este gobierno con los agricultores. No hay derecho a que se les exija que revienten sus campos, arranquen todos sus árboles frutables. No hay derecho. Porque, mejor que yo, lo explica este vídeo de este ganadero, ya de por sí muy conocido, que lo deja meridianamente claro. Buenos días o buenas tardes a todo el mundo. ¿Dónde están las televisiones? Para denunciar el BOE, el BOE, que no va de ideologías este BOE, del viernes 12 de mayo de 2023. Este BOE va de agenda, sí, la agenda está de la mierda, que nos va a hacer pasar hambre y que las televisiones ocultan. Pues ahora, ahora procedo a leer lo que va a pasar y lo que está pasando que nosotros no sabemos. Mientras nos sacan el pan y circo con los políticos estos de los cojones que salen las televisiones y no nos tienen que arreglar nada. Se modifica la letra del apartado 1 de la disposición adicional tercera de la ley 27-2014 del 27 de noviembre del impuesto sobre sociedades, que queda redactada de la siguiente forma. Para percibir la política agraria comunitaria, uno de estos requisitos está El abandono definitivo del cultivo de viñedo Prima el arranque de plantaciones de manzanos Prima el arranque de plataneras Abandonar definitivamente la producción de leche Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas Arrancar las plantaciones de peras, melocotones y nectarinas Abandonar definitivamente el cultivo de remolacha azucarera y de la caña de azúcar Ayudas a los que estén a favor del clima y del medio ambiente Eco-regímenes Aquí está, y me la he fotocopiado en grande Pues todo esto, todo esto es lo que el pueblo sumiso está aguantando Todo esto es lo que nos está viniendo y lo que nos viene próximamente Que es la agenda 2030 de la mierda De donde vamos a pasar hambre Nos lo van a traer todo de terceros países entre cuatro corporaciones Lleno de pesticidas Y entre cuatro van a dominar el mundo por culpa de las élites esas cochinas que hay Y esto, o nos espabilamos y empezamos a decir ya basta Y enviar a la mierda a los políticos estos que están todos vendidos al globalismo Los que están metidos dentro de la agenda 2030 Y llevan el pin este que parece una cagada de pato O nos empezamos a decir ya basta O nos vamos todos a la mierda Y ahora, a la voluntad de la mayoría Que este vídeo llegue a Australia A ver si tenéis cojones ¡Hostia! Yo varios Él habla en ese vídeo de lo que está haciendo el gobierno de España De lo que está haciendo en toda Europa Para recibir ayuda de la PAC Es decir, la Política Agraria Común ¿Por qué le tendrían que dar ayuda La Política Agraria Común de la Unión Europea A los agricultores que levantan Que arrancan todos sus árboles frutales O dejan morir su ganadería? Es contradictorio Le tendrían que dar ayuda a quienes cultivan sus campos A quien tienen ganado Pues no Aquí le dan las ayudas de la Unión Europea A quien levanta Todo tipo de árboles frutales Todo tipo de ganadería A quien se carga el campo A quien se carga el sector agroalimentario español Le dan las ayudas Es algo Como en muchas otras cosas he dicho Absolutamente surrealista Y sin embargo se está dando Mientras todo eso ocurre Y ustedes se lo creen Y no hacen nada por evitarlo Habría que decir que Hay gente que lucha Porque la cosa vaya de otra manera El vídeo que les voy a mostrar ahora Es un vídeo antiguo De julio de 2021 Ven primero el vídeo Pará, pará, pará ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Vámonos! ¡No! ¡No vayas conmigo! ¡No! 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 Un paso que agilice la vida de los pueblos, que es lo que queremos, es lo que se defiende. Se les llena la boca a los políticos con esas cosas. Que quieren gente los pueblos. Ya vemos como eso. Y encima nos mandan una cuadrilla. Que si no ha habido una ventena de guardias civiles y de patrullas, no ha habido nadie. Y han venido avasallándonos y atropellándonos. Esto es lo que quieren. Y nosotros pedimos solo que nos hagan un puente. Un puente que para una administración pública es bien poco. A mí no me sirven palabrinas, historias y, al final, palabras buenas. Porque no hay una, yo creo que en la vida hay que tomar decisiones. Como las tenemos que tomar muchas veces todos. Y es que es un problema muy grave. Un problema que va a traer desgracias, que se lo anuncio. Que el próximo día volverán con más medios, con más eso... Y estaremos aquí. Y va a ocurrir lo que no queramos. Pedro, porque el resumen es que habéis ganado la segunda batalla, segundo intento de derribo. El puente sigue en pie, pero no la guerra. No, la guerra es muy larga. Lo han visto, ¿verdad? Hay unos agricultores que se niegan en redondo a que les tiren ese puente que comunica su finca de un lado a otro. Eso ocurrió el 7, 8 de julio de 2021. Es un vídeo que tiene dos años. Eso ocurrió en Cerdio, en el Val de San Vicente, en Cantabria. Pero eso que hemos visto de esa gente en Cantabria no es lo que tendrían que estar haciendo los agricultores y ganaderos con el gobierno de Pedro Sánchez. Se enfrentan a la Guardia Civil. Claro que hay que enfrentarse a la Guardia Civil. Y ustedes dirán, hombre, estás hablando de ir contra una autoridad. Los guardias civiles están ahí porque le dan la orden los políticos. Es decir, los guardias civiles no actúan por su cuenta contra el pueblo por línea general. Nunca lo hacen. Le dice el político gamberro y miserable de turno, hay que tirar los puentes. Y entonces va la Guardia Civil y contra quien se niega a tirar los puentes se enfrenta a ellos. El resultado este que han visto ustedes. Luego, si Pedro Sánchez, el gobierno de España, el gobierno de la Unión Europea, dice que hay que tirar las presas abajo, que hay que... Habrá que rebelarse. Habrá que rebelarse. Después, quien tiene la fuerza, probablemente termine ganando. En este caso, la Guardia Civil. Aunque ahí no se cortaron ni un pelo para hacerle frente a la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil es la Guardia Civil. Pero al menos, si uno hace frente una vez, dos veces, tres veces, diez, en veinte sitios diferentes, la Guardia Civil también terminará entendiendo que no se puede ir contra el pueblo llano. Que no se puede ir contra el pueblo llano por mucho que un político sentado en un despacho en Bruselas o en Madrid les diga lo que tienen que hacer al resto de los españoles. Entonces, entiendo yo que la protesta es absolutamente lícita, totalmente lícita. Pero claro, aquí estamos en otras cosas. ¿En qué estamos aquí? Estamos en... Sumar lo distinto. No es fácil juntar lo distinto. Lo diferente. Las personas que vienen de tradiciones políticas diferentes. No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas. Que si aspiramos a cambiar nuestro país. Pero si aspiramos a cambiar este país. Cuando coincidimos en el 90% en el programa político. Y estamos de acuerdo en el 90% del programa. Lo han visto. Discursos calcados uno a otro. Pero discursos calcados uno a otro. Yolanda Díaz, Pablo Iglesias. Es como si siguieran un manual. Siempre siguen ese manual. Y uno dice... En que estamos pensando aquí todos los grandes medios de España. Perdiendo tiempo en chorradas como esta y con esta gente. Para que esta surupeta al final ponga en... Las papeletas a utilizar para votar el 23 de julio en su partido político. Su fotografía. Algunos se lo han tomado a coño. Y han simulado la papeleta de sumar el 23 de julio. Esta. Es una licencia que me he tomado. Que yo creo que para a mitad de este vídeo. Sacarles a ustedes una pequeña sonrisa. Este tweet que tengo ahí. Esta comunicación que tengo ahí. Es de Alvice Pérez. Alvice Pérez es una persona que está denunciando con multitud de documentos. La situación de corrupción que se vive en muchas instituciones y en muchos partidos políticos y en muchos políticos. Lo que dice ahí Alvice Pérez. Que yo no sé de dónde saca la información. Pero desde luego es extraordinaria. Extraordinaria porque no es de fácil acceso. Ya se lo digo. Dice ahí el señor Pérez que los medios de comunicación españoles están blanqueando al refugiado sirio que acuchilló el otro día a unos niños en el parque infantil en esa ciudad pequeñita localidad francesa. Y tiene razón. No es un refugiado cristiano sirio. No es sirio. Es sirio, no es cristiano. Es musulmán. Y esta otra fotografía que no se ve muy bien porque la amplitud de la misma puede hacer dudar. Pero es posible, no digo que sea cierto, pero es posible que tal y como se ve ahí, ese sirio que es un terrorista a fin de cuentas, lleva una especie de pinganillo en el oído. No se ve muy bien. Lo mismo no es un pinganillo. No se ve muy bien. Lo mismo es un pinganillo pero está oyendo música. Pero es como mínimo un poco extraño. ¿Verdad? Como mínimo un poco extraño. Y ahora nos vamos a Ucrania. Estas fotos que están viendo ustedes son fotos de todas las inundaciones que se han producido como consecuencia de la explosión que se produjo en la presa del río Dnieper. Que ha inundado esa parte baja de Ucrania camino de la península de Crimea. Todas esas fotos que han visto ustedes, todas, pertenecen al lado derecho del río, el izquierdo en la imagen de ustedes, que es la zona de Ucrania. En esa zona, ese es el mapa, una parte de Ucrania está ocupada por los ucranianos, el ejército ucraniano, corresponden esas imágenes que han visto ustedes. Y la otra orilla es la que está ocupada por los rusos. Lo curioso de esta situación es que en occidente solo aparecen los perjudicados del lado de Ucrania. No los perjudicados del lado que está ocupando Rusia al otro lado del río. Ni una sola imagen de las personas que también viven allí y que son las más, muchísimas más, perjudicadas que las del lado de Ucrania. Nadie se atreve a decir todavía quién hizo saltar esa presa. Nadie. Nadie ha podido confirmarlo. Al principio yo también pensé que obviamente podían ser los rusos para parar la contraofensiva ucraniana. Ahora ya tengo muchas dudas. Más bien todas las dudas del mundo. Porque pudiera ser que esa presa le hiciera ensaltar también los ucranianos para de esta forma llamar la atención de occidente y recibir más ayuda y más dinero. Muchas ayudas de mucho dinero que está terminando por parar en las cuentas de gente que no debía. Enriqueciendo siempre a los corruptos que hay en estos casos. Muchas de las armas que occidente le ha dado Ucrania las tiene ahora mismo organizaciones criminales. Porque siempre hay corrupción en todo esto. Pero en esta guerra de Ucrania ni los malos malísimos son los ucranianos ni los malos malísimos son los rusos. Lo que sí es cierto es que la OTAN está jugando con fuego ahí. Porque además en la parte occidental de Rusia cuando hace frontera... Bueno, primero que nada Bielorrusia, que es aliado de Rusia, ya tiene armas nucleares tácticas. Es decir, las famosas bombas atómicas sucias, por entenderlo. Ya están instaladas en Bielorrusia. En esa parte donde Rusia hace frontera con países de la OTAN, con los escandinavos y la República Báltica, hay ejercicios militares constantemente. El otro día había un coronel general holandés que llamaba la atención sobre este tema. Porque decía, no se puede plantear unos ejercicios tan cerca de la frontera con Rusia de la OTAN, aunque sea territorio OTAN, en Suecia, en Polonia... En fin, no se puede plantear ese tipo de ejercicios porque si los rusos están al otro lado de la frontera y ven avanzando hacia ti una oleada de aviones, helicópteros y cualquier artilugio de guerra... Podrían interpretarlo como que no son unos ejercicios sino que vienen a por ti. Y entonces, a lo mejor, alguien en el Kremlin termina por convencer a Putin y aprieta el famoso botoncito. Están jugando con fuego. Y uno podría decir que se las apañan, pero no, porque los perjudicados seríamos todos nosotros. Esto que está pasando en Ucrania es, en fin, francamente peligroso. Hoy ha habido una reunión del Comité Federal del Partido Socialista en donde se aprobaban las listas a las elecciones del 23 de julio. Le han dado algunos varones un plantón a Pedro Sánchez, Paje, Lambán y alguno otro más, porque están ya hartos de Pedro Sánchez. Ha habido gente que ha renunciado a ir en la lista porque Pedro Sánchez ha colocado, por ejemplo, en Ávila, a uno de los diputados que estaba relacionado con el caso Tito Bernos. Todo el mundo dentro del Partido Socialista está viendo que pueden ir a una catástrofe y están tratando de escaparse de la quema como pueden. Y como pueden es señalando este tipo de cosas. Porque están hartos también de ver cómo Pedro Sánchez actúa como si el gobierno fuera de él y el dinero de todos nosotros fuera de él. Le ha dado 72 mil euros al tío de Begoña Gómez, su mujer, a una empresa del tío de Begoña Gómez. A pesar de que esa empresa tenía deudas con la Seguridad Social, cuando una empresa tiene deudas con Hacienda o con la Seguridad Social no puede recibir ayudas públicas, las recibe. En el caso del grupo Prisa, Cadena CER y el país, tiene deudas con la Seguridad Social, tiene deudas con Hacienda, pero sigue recibiendo ingentes cantidades de publicidad institucional. Marruecos. Esa es la imagen del sultanito y su hijo. Si Mohamed sexto es el sultanito, su hijo va a tener que ser denominado en este sitio, aquí en Cadena de Noticias, como el sultanito Nito Nito, porque es más pequeñito. Pero, como quiera que ya les explicamos el otro día, que el hermano de Mohamed sexto, que es un tipo mal encarado con apoyos en el ejército, no está por la labor de dejar el reino de Marruecos en manos de su sobrino, pues entonces, ante el peligro de un golpe de Estado, que pueda haberlo, lo que se ha planteado en las altas esferas de Marruecos es que se coja una especie de modelo al español, al nuestro. Se nombra al sucesor y el rey queda como rey emérito. Felipe sexto, Juan Carlos I, rey emérito, Felipe sexto rey, aquí sería Muley el rey y Mohamed sexto, hasta que pasara lo que pasara, como rey emérito. No sé yo si eso va a calmar las ansias de poder que tiene el hermano de Mohamed sexto. Por otra parte, lo que nos está viniendo no es nada bueno. Bueno, la prueba es esta pelea, una más de las muchas que le hemos puesto, a maguetazo limpio, hay que ir a maguetazo limpio en plena casa. Con la maguetazo, con la maguetazo, con la maguetazo limpio en plena casa. Así no se puede seguir, esto hay que cortarlo como sea Y a todo este tipo de gente que son unos vándalos, son unos salvajes Hay que detenerlos e inmediatamente deportarlos Con todas las consecuencias que eso pueda tener ¿Que hay que ajustar algunas leyes en España? Pues ajustémoslas Pero a estos tipos hay que quitarlos aquí Además el mundo se ha vuelto un poco trastornado Yo no tengo absolutamente nada contra el colectivo LGTBI Que cada cual viva su sexualidad como estímulo oportuno Y me parece perfecto El exceso, el exponerse de forma continuada y machacona Para tratar de, no se sabe muy bien por qué Propagar la idea del colectivo LGTBI resulta ridícula Y además es negativa para ello, en mi opinión Y entonces en todos lados se trata de decir Aquí estamos nosotros, orgullo gay, orgullo gay, orgullo gay ¿Y por qué? Porque hay orgullo hetero Alguien se mete con lo gay Claro, puede haber situaciones en todos los países del mundo En donde se pueda meter alguien por su condición sexual Pero no solo por ser gay A uno se meten con... Porque la gente es así, el ser humano es así Se meten con una persona que pueda ser gay Otra que es porque es alto Otra porque es muy bajo Otra porque es gordo Otra porque es flaco Otra porque es cojo El ser humano, el ser humano tiene una vena de maldad Altamente demostrado a lo largo de toda la historia Y por lo tanto, nada cambia para que se exponga Continuamente una supuesta protección que necesita el colectivo LGTBI Cuando en mi parecer no es necesario El colmo Otra porque es muy bajo Estados Unidos Guardia Nacional Sheriff Bomberos ¿Y por qué razón? ¿Y por qué razón? Hay ahí otra bandera de cualquier cosa ¿Por qué esa sobreexposición del colectivo LGTBI? En fin Que Europa está hecho un desastre De eso yo no tengo ninguna duda Y basta visitar cualquiera de las grandes capitales de Euro para mismo También la nuestra Y ciudades que no son capitales Pero que también están en las condiciones en las que están Les voy a dejar con este vídeo de la ciudad de Roma Cuando ayer decíamos La inmigración está bien cuando está controlada Y en función de las necesidades de cada país Es porque estoy plenamente convencido que la inmigración es necesaria Controlada Pero cuando se descontrola Y desde diferentes partes del mundo vienen a Europa porque dicen Que van a vivir mejor A lo mejor no viven mejor Sino peor La prueba es este vídeo que les enseñamos de Roma ahora Porque esa gente que van a ver ustedes en ese vídeo Venían a lo mejor con otra idea y ahora están como están Y al poco que pasen unos pocos años Se hagan mayores Todavía será peor Estamos destruyendo Europa Estamos dando falsas esperanzas Porque no somos capaces de asumir Esa inmigración total que nos llega De África por ejemplo Y estamos creando un super problema Que va a tener difícil solución Esto se empieza a aparecer bastante Si ustedes no han visto esas películas Pues la serie de películas que se denominaban Mad Max En un mundo horripilante Pues todavía no hemos llegado ahí Pero vamos Que con este vídeo Se puede demostrar que vamos en camino casi seguro Les dejo con este vídeo Y mañana volveremos más o menos a la misma hora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!